Se renueva un año más el convenio de colaboración entre Diputación de Toledo y Arzobispado para la reparación y mejora de edificios de carácter religioso católicos en la provincia de Toledo en este año 2014. Una parte esencial de nuestros pueblos, al menos así yo lo entiendo, también tiene que estar muy condicionado por lo que son sus sentimientos religiosos, sus sentimientos de su vida espiritual. Y qué duda cabe que afortunadamente lo entiendo hoy así en nuestra nación, en nuestra provincia, en nuestros pueblos, la religión católica supone un elemento esencial de nuestras vidas y por lo tanto también de nuestros ciudadanos. Se pretenden llevar a cabo obras de rehabilitación en 23 parroquias de los municipios de la provincia de Toledo con el objetivo de construir la conservación y recuperación del patrimonio cultural y artístico de los pueblos de la provincia. Va a ser una ayuda a estas parroquias que tienen necesidad sobre todo en cuestiones de infraestructuras y de la mayor parte de las veces de los tejados, que es por donde empiezan a veces las ruinas de las iglesias. Además de los tejados, también se van a reforzar las estructuras y el arreglo de la decoración externa deteriorada con el transcurso de los años. Un lavado de imagen que potenciará estos rincones tan queridos y visitados.